¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en esta sección vamos a terminar esta versión, esta segunda parte de Subnautica. Este primer capítulo será un poco, pues, el piloto, ¿no? Empezaremos, tal y cual. Después tengo que valorar a ver qué hacemos, de qué tamaño hacemos los vídeos, si de una hora o de media, ¿vale? Ya lo valoraré en función del ritmo del juego y tal, ¿vale? Y de lo que yo me divierta, ¿vale? Normalmente las series con capítulos de una hora es porque o hay muchas cosas por hacer, ¿vale? Y con media hora no hay suficiente. O porque me lo paso bien y sigo grabando, ¿vale? Esta es básicamente, y bueno, y mi tiempo también. Así que, bueno, sin enrollarme más, vamos a dar comienzo, empiezo, iba a decir, vamos a dar comienzo a este Subnautica Below Zero. Vamos a hacernos la base, vamos a hacer el modo historia y a finiquitarlo como unos bosses. Let's go. Vale, esta es la última partida que hice, 7 de septiembre del 21. Hostia, pues no hace tanto, año y medio, pero es que no me acuerdo. Vamos a empezar una nueva partida, vamos a hacer, no vamos a hacer, vamos a hacer supervivencia, ¿vale? Que haya todo, un poco. Venga. Pues ya os digo, la música de Subnautica en realidad mola, pero es que la del 2 la recuerdo una pasada, tío. Es que me encanta, tío. Y todos los temas electrónicos que tiene, dependiendo del biobank que estés, va, impresionante. Pulso cualquier botón. Esto es lo más que puedo llevarte a ti en la compañía de Spacebox, Robin. ¿Estás seguro que quieres esto? La investigación está en todo. Es para mí, y Sam. Tenemos que saber qué pasó. ¿El meteor? Puedo usarlo para cubrir de los ojos de Altera. Te voy a perder, Robin. Voy a encontrar mi camino de vuelta. Vaya huevos. Approaching 45, 46 speed. Surface temperature is... Drop pilot, deployed. No, 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 no. Dios. Un atrecejo un poco forzoso. Hay que pirarse. Hay que pirarse ya. Vámonos. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Wow, es que la primera vez que ves... Oh. La primera vez que ves esto, dices, ¿esto es subnáutica? No puedo pillar la... Ah, vale. Agua filtrada. Vale, aquí tenemos esto. Tenemos aquí de todo, tío. Para que los que no conocen subnáutica... Subnáutica es un videojuego de supervivencia en el que nos estrellamos... Bueno, subnáutica en general se da en el planeta 45 y 46 B. Es alienígena, ¿vale? Es como una especie de red de naves que se dedicaban a buscar recursos afuera de la Tierra porque la Tierra se quedó sin... ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Ah, que tengo frío. Vale. La Tierra se quedó sin recursos y tocó ir al espacio a buscarlos, ¿vale? Entonces... Pues... Vale, pues vámonos. Jugazo subnáutica, sin lugar a dudas. Ya este y el otro, eh, o sea, los dos. Y aquí estamos en el hielo. Bienvenidos a la piscina de subnáutica Below Zero. Buah, ya ves. Como digo, hoy será un capítulo de... Bueno, pues... Más o menos 40 minutos. Bueno, lo que surja, ¿vale? Tampoco voy a hacerlo ni muy corto ni muy largo, ¿vale? Pero eso es el piloto, es el episodio de inicial y luego ya... Pues ya... Lo pasaremos o a media hora o una hora. Aquí tenemos... El pincuinito. ¡Uh! ¿Qué pasa, amigo? Tú no me haces nada, ¿verdad? Ah, vale. Yo sé que si... Pillabas este... Te aparecían los... Los padres y te perseguían. Bueno, a ver, da igual, vámonos. Que no quiero tener problemas ya solamente entrar aquí. ¿Vale? Así que, bueno, la famosa cápsula... ¿Vale? Eh... La famosa cápsula... De cuando llegamos aquí... Esta vez está aquí abajo. En el 1 estaba flotando en la superficie. Vale, vamos a guardar todo esto. ¿Cómo se puede pasar? Ah, vale, así. Hostia, es que hace un huevo que... Hostia, ya empezamos bien, estamos a tope de hambre ya. O sea, ya me falta comer. Vale, a ver. Eh, dame esto. Vale, qué bien. Vamos a cocinarlo y vamos a comer. Vamos a pillarlo y ahora esto era así y nos lo comemos. Bye, nice. Creo que podría ser que me agarrar algunas herramientas y recursos antes de empezar mi investigación. Espero que las tóres radio sean fáciles de encontrar, como Lil ha dicho. Se ve tan fácil de encontrar, como decía Lil. ¿Tenemos algún registro o algo? Vale. ¡Cáspita! Desde luego que no ha salido como lo había planeado. Encontré la manera de meterme en el agua y llegar a la cápsula. Encontré la cápsula. Bueno, Sam, supongo que tendré que reunir algunas herramientas y recursos antes de que... Espero que esta torre de radio sea tan fácil como encontrar una torre de radio. Vale, perfecto. Aquí tenemos los esquemas. Vale. Vale, entonces... Ahora ya te apañarás, ¿vale? Vamos, eh... Tendríamos que empezar a pillar materiales. Vale. Eh... Hostia, qué bien que va, tío, el juego, tío. Qué... Qué diferencia. Os invito a ver el primer contacto que tuve este hace tres o cuatro años. No sé cuánto hace que salió este. Eh... Bueno, tres años o algo así. Tres o tres o más, diría yo. De lo mal que iba... El juego. Y esto es una maravilla, tío. ¡Oh! Fragmento del mini submarino, tío. Ay, del mini submarino, del deslizador. Vale, pues entonces habrá que hacerse ya rápidamente lo que es el escáner, tío. Para poder reunir todas las partes para esto, ¿vale? Es verdad, tío. Hay que hacer el escáner primero. Vale, vamos a mirar lo que se necesita. ¿Qué es esto? Estaba algo nerviosa con lo de explorar una zona desconocida, pero por suerte esta zona parecía rica en minerales que puedo usar para fabricar herramientas y mejoras. No quería repetir lo de Pizantos 5. Cuando Xenoworks me dejó allí, casi no había recursos. Sobreviví a aquello tres meses con solo un cuchillo, mi PDA y algo de cuerda. Estoy algo orgullosa de aquello. Aún estoy algo orgullosa de aquello. Vale. El futuro de Xenoworks. Asunto tal, tal. O trabajadores de Xenoworks. Sé que se circulan muchos rumores, así que hay que aclarar algunas cosas en las de la transparencia que ya sabéis que es un tema importante para nosotros. Para empezar, no. Altera no nos ha comprado. Seguimos siendo Xenoworks. Vale, Altera es la empresa que os digo yo, encargada de esa flota de naves, recolecturas de recursos. No vamos a mudar a nuestras oficinas ni adoptar una estructura jerárquica. Y mucho menos vamos a pediros que os presentéis aquí ni nada por el estilo. Aunque deberíais planteároslo. Aunque solo sea por los aperitivos. Qué majos. Seguiremos siendo esta empresa emergente rudimentaria. Ágil y centrada en la investigación a la que os apuntasteis desde el principio. Entonces, ¿qué significa la toma de control? Bueno, creo que la forma más rápida de explicarlo es que significa mucho más. Más equipamiento, más investigación, más riesgo, más experimentación, más de todo lo que nos hace grandes. Y sobre todo, más dinero para vosotros, para vuestra investigación. Y sí, más efectivos. Lina se pondrá en contacto con vosotros para que cambiéis vuestras antiguas PDAs por las nuevas, modernas, mejoras de Altera. Y para ayudaros a familiarizaros con los pequeños cambios en la política de empresa que nos van a ayudar a que todo marche como la seda de cara al futuro. Así que, enhorabuena a todos. Hemos conseguido esto juntos y a partir de ahora podemos conseguir mucho más. Un saludo, Isis Jax. Comunicaciones chenobos. Quiero leerlo bien porque no me ha quedado del todo claro la última vez que jugué, ¿vale? O sea que... Hostias, pero hay un huevo de cosas, tío. Vale. Vale, lamento lo de tu hermana. ¿Todo esto? ¿Por qué lo tengo? Quiero darte mis más sinceras condolencias por la muerte de tu hermana. Conocí a Sam en el final de mi ciclo, en 45-46B. Vale, es verdad, nuestra hermana murió aquí, en una de las expiraciones. Vale, solía hablar mucho de ti. Y creo que deberías saber que para mí no tenía sentido calterar a dijerse que Sam murió por ser negligente. O sea, nosotros somos Robin. Y teníamos una hermana que se llamaba Sam. Y murió aquí, ¿vale? Bueno, por ser negligente. La Samantha Ayu que conocí era muchas cosas. Cautelosa, tal, 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 tal. Pero no era negligente. Ojalá pudiera decirle algo más, pero no tenía acceso a la información. Puede que estés en posición mejor que yo para indecar. Si lo consigues, la de Estación Delta era nuestro cuartel general. Tenía mucha prisa de marcharse y podrían haber quedado algo de información ahí. Tiene una gran antena de radio. La Estación Delta. Es imposible no verla. Espero que encuentres las respuestas que buscas. Vale. Y luego, bueno, aquí más o menos tenéis textos. Vale. Temas de tips de supervivencia. Que esto no lo voy a leer. Porque si no es que estaríamos todo el puto capítulo leyendo. Vale. Vale. Entonces, vamos a lo importante. ¿Vale? El lore de la historia lo quiero conocer. ¿Vale? Pero tampoco, ¿sabéis? Vamos a estar leyendo todo el rato. A ver, escáner. Necesito batería. Titanio lo tengo. Y ahora me falta una batería. ¿La batería cómo se hace? Vale. Planta de cinta. Me faltan dos plantas de cinta. Vale. Entonces, vamos a buscar las plantas estas. Que no sé ni dónde coño las pillaba. Creo que era una especie de cuevas pequeñas. Pero ni idea, tío. Bueno, a ver. Lo que es comida y todo esto no me preocupa. Porque siempre vas encontrando peces. Vale. Y en esta zona está llena de... Y de agua también podéis pillar esto. Los aerosacos. Nadadera. Aquí se la llama. Ah, no. Esto es el plano. Ah, mira. Aquí tenemos otro. ¡Hostia! Es el oxígeno. Me cago en todo. Dios. A que palmamos ya de entrada, ya. Joder. No me acordaba, tú. Vale. Vale. Aquí tenemos las plantas esas que os digo. ¿Vale? Son estas. Una y dos. Vale, vamos a pillar más. Porque esto, para hacer baterías, va a ser indispensable. Vale, vamos a pillar esto también. Vamos a pillar más peces. A ver, un momento. Este aerosaco lo quiero, ¿eh? Ahí está. A ver. Mira, vamos a hacernos aquí esto. Agua, ¿vale? El agua lo podéis hacer con esos peces, ¿vale? Con los aerosacos. Al menos de momento. Hasta que no tengáis una... Bueno. Sabéis, una buena fuente de agua interesante. Tenéis que hacerlo con los peces. Que realmente está bastante bien. Pillaos unos cuantos y ya está. Vamos a ponernos a full antes de nada. Vale. A ver. Vamos a hacer... Esto. Y ahora... Bebemos esto. Vale, ya está. Y ahora esto de aquí lo pondremos aquí. Lo que sobra. Vale. Así vamos guardando cositas. ¿Vale? Ya podemos hacernos el escáner en principio. Joder, le doy al escape, tío. Siempre. No podemos hacernos esto. No, esto no. ¿Dónde se hacía el escáner, tío? A esto. Ah, nos falta la batería, cierto. Y la batería es... ¿Dónde está la batería? ¿Dónde se hacía esto, tú? Aquí. Electrónica. Batería. Y ahora ya... Podemos hacer... Escáner. Esto es vital. Porque sin esto no podéis hacer... Nada. Vale. Ahora el escáner. Metemos una batería de titán y sale un escáner. La herramienta favorita del cheno biólogo. Este planeta tiene una flora y fauna. Es fascinante. Este... Y también podré conseguir mejor equipo. Supongo que Alterra dejó tecnología que puedo escáner para sintetizar planos. Habrá que explorar y sobrevivir sea algo más fácil. No te preocupes, Sam. No me he olvidado de ti. Pero investigar un poco tampoco hará daño, ¿no? Sé que habrás hecho lo mismo. Descubriré qué fue lo que te ocurrió. Te lo prometo. Vale. Pues entonces hay que ir a escanear esto de inmediato. Que no sé ni dónde estaba, tú. ¿Esto qué es? Vale, nada. Esto nada. Un momento. ¿Aquí tapó algo? Sí. Tapó esto. Vale. Vamos a ver dónde estaba. Mira aquí... Ah, no. Esto es cuarzo. Hay que ir a mirar estos trozos de... De deslizador. Que no sé dónde estaba ahora, tío. Mira, ahí tenemos uno. Luego había otro por ahí. Ahora lo escaneáis. Joder. La otra historia es la bombona de oxígeno. Obviamente. Vale. A ver, baja. Vamos a escanear esto. Vale. Uno de tres. Me faltan dos partes más para... Oh, qué guapas las auroras. Para poder sintetizar el deslizador, ¿vale? O sea que... Por ahí abajo habíamos encontrado otra. Lo que no sé es dónde. No me acuerdo. ¿Dónde coño lo he visto antes, tío? Tiene que estar por aquí cerca, eh. No puedo estar muy lejos, tío. Me estoy llenando de cosas... Que aún no me tocan, pero bueno. Macho, pero ¿dónde lo he visto yo? A ver. Oh, resube. Tío, es una mierda el tema de la botella, eh. A ver. El tema de la botella es una faena, tío. No sé si se puede hacer... O tengo que encontrar la receta, tío. Porque esta es la estándar, ¿no? Esto es lo que tengo ahora, ¿o no? ¿O cuál tengo yo? ¿O no tengo? Ah, no tengo. No tengo. Ah, vale. Vale, vale, vale. Bueno, a ver. Primero que todo, vamos a hacer el deslizador, tío. Hay que priorizar porque si no... ¡Hombre! Estoy viendo otra parte ahí. Vale. De todas formas, no es la que he visto yo, eh. Es otra, pero bueno. Entonces solo le faltaría encontrar la que hemos visto antes para hacer el... La tercera. Lo que no sé es dónde está, tío. No hay manera de encontrarla, eh. Ah, espérate. ¿No será esto? No, esto no. Esto es la bomba esta. Ay, la bomba. La gravisfera esta, creo. Bueno, igualmente bajaremos y lo escanearemos. Todo lo que podamos tener escaneados, mejor. No sé ni hablar. No sé qué cojones, tío. A ver. Es que... Ay, Dios. Es que, tío, el tema de poder deslizarse más rápido y... Claro, como yo ya sé lo que es... Tú fíjate, tú. Dos partes aquí mismo, ¿sabes? Como yo ya sé que es ir más rápido, quiero tenerlo ya. Claro, si no lo sabes, dices, ah, pero no hace falta que te agobies. Cojones, claro que me agobio. Mira, este ahí abajo, ¿no? Ah, no. No sé. ¡Ey! ¿Qué oculto estabas, eh? Vale, ya podemos hacerlo. Vamos a ver lo que nos precisa. ¿Vale? A ver, esto. Wow. Aceite. Alambre de cobre. Vale, el aceite, ¿cómo se hacía, tío? El aceite... Creo que era con una semilla de planta de esta, ¿no? De estas que eran amarillas. Al menos se hacía así. Vamos a mirar, porque a lo mejor es diferente. ¿Esto dónde se hacía? Vamos a hacer esto ya. Vale, y... El aceite. ¿Dónde cojones se hacía esto, tío? Esto es comida... Hostia, no me jodas, que tengo que hacer el fabricador. Ahí el... ¿Dónde se hacía el aceite? Bueno, vamos a salir, vamos a echar un vistazo. ¿Vale? Porque no tengo ni idea dónde se hace. Vamos a ver si las encontramos, las semillas. Porque a lo mejor así... Creo que se hacían con unas semillas amarillas. Pero esta... Este... Tal vez era en el 1. Aquí no recuerdo, tío. Aquí no recuerdo cómo era. Porque aquí no las veo. Las amarillas. Pero eran en estas algas de aquí. ¡Ah, no! Espérate, ahora con esto. Voy a pillarlo. ¡Hostias! ¡Hostias, hostias, hostias, hostias! ¡Hola! Vale, aceite. Vale, 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 vale. Aproximándose. Aproximándose. No me jodas, tío. Si ya lo tenemos encima. Vale, a ver, un momento. Buah, es que aquí... Es que no me acordaba yo que... Todo el rato está con ventiscas, tío. No ves nada, tío, fuera del agua. Muy pocas veces. Lo bueno que tiene este somnáutico... No sé si lo tiene el 1. Es que podéis... Pinear ahí arriba... Lo que es el... Espera, voy a pillar... No, es que no llego, tío. Podéis pinear lo que os hace falta para... En este caso, el deslizador. ¿Vale? Lo tenéis ahí para tal, ¿sabéis? Y aquí tenemos el nuestro pez que se queda aquí. Que tengo yo una trampa oculta de peces, tío. Que se van quedando ahí. Puta madre. Vale. Y ahora... A ver, aceite. Vale, perfecto. Aceite. Alambre de cobre lo tengo. Me falta la batería. Que la batería me falta... Más planta de cinta. Dos plantas de cinta y uno de cobre. Suerte que soy precavido. Suerte que soy precavido. Vamos a hacerla. Y uno de titanio. Ya tenemos el deslizador. Cobre. Y uno de titanio. Perfecto. Dale con esto, coño. Vale, listo. Joder. Qué bien, tío. Vale, tenemos la luz. Tenemos también el mapa. Vale, vale. Vale, entonces. Segundo paso. Vamos a desmarcar todo esto. Y ahora vamos a hacer la bombona de oxígeno. Vale. Vamos a pinearlo aquí. Espérate, qué coño. Porque... Ah, vale. Le voy a decir. Vale, vale, vale. O sea, me falta la malla de fibra. La malla de fibra, ¿cómo se hacía, tío? Esto sí que lo he visto aquí. Muestra de bit de algas. Vale. Necesito un cuchillo primero. Necesito un cuchillo. Vale, pues vamos a hacérnoslo. Goma de silicona y titanio. La goma de silicona, ¿cómo se hacía, tío? Vale. ¿Tengo esto? No, lo he gastado. Vale, pues vamos a ir un momento a pillar. Ahora que vamos con esto, tío, flipa. ¿Sabes? A ver, ¿dónde estaba esto? A ver, tampoco es que sea la panacea, pero joder, tío. Más que nadar... Joder, tío. Mola un huevo. ¿Qué queréis que os diga? Hemos detectado un... Un alejo de suministros de alterra. Anda. Interesante. ¿Os podéis creer que no me acuerdo de nada del juego hoy? Mira que lo he jugado... O sea, pasármelo, me lo he pasado una vez solo. ¿Vale? Y jugarlo lo he jugado más de una vez. Pero no me acuerdo de nada, tío. Siempre es un costazo volver aquí, la verdad. Vale, he pillado unas cuantas para que no me falten, ¿sabes? Lo que pasa es que esto no me cabrá aquí. No, ya no me caben, tío. Es que esto es demasiado, tío. Tal vez me he pasado, ¿no? Bueno, a ver. Vamos a hacer la goma esta. Vale. Ahora nos haremos el cuchillo. Hostia, son unas aletas. Nos las haremos. ¿Las tengo puestas? Sí, vale. Perfecto. Entonces, ahora haremos el cuchillo que me precisaba. Una de estas. Vale, perfecto. Pues ya está. Lo tenemos. Una de titanio. Y ahora hacemos el cuchillo. Y con esto haremos lo de las algas. ¿Vale? Para hacer la malla de fibra. De hecho... Vamos para allá. Vale, esto de la vid roja. Tenéis que pillar el cuchillo. Y hacer así. Mierda, tío. Tenemos que hacer la botella ya, ¿eh? Esto es una mierda, tío. A ver. Eran dos, ¿no? Vale, pues yo creo que con esto ya nos lo hacemos. Esto lo podéis comer también en última instancia, ¿vale? Os da comida. Pero bueno, os quita un montón de sed que os recuerde. Vale, pero bueno, como opción está. También os podéis comer los peces crudos, ¿vale? Pero es que, claro, obviamente no te darán lo mismo. Pero bueno, a malas podéis hacerlo. No os intoxicáis ni nada, ¿vale? Al menos esto era así antes, no sé ahora. A ver. Vamos a hacer esto. Y luego... La botella... Eran dos de titanio. Vale. Y botella de oxígeno. Vale. Perfecto. De repente reparación... Las botellas se pueden mejorar para ser deluxe y beep. Vale. A ver, voy a hacer de esto... Tal vez vaya a hacer un poco de aceite. Y aquí voy a guardar... Esto... Esto está... Esto está cocinado. Voy a comérmelo. No, no, no. Comerlo, comerlo. Esto lo voy a pasar aquí. Vale. Y esto lo comeremos. Hostia, es que... Claro, cuánto... Se va pudriendo un montón. Tenéis que hacerlo con sal para que no se pudra. Vale, vamos a beber un poco de agua. Porque telita. Vale, bien. Y ahora ya tenemos 100... No, ¿cuánto tenemos? Ah, vale. Iba a decir que pasa ahora. 75. Vale, ya salgo. Entonces tenemos... A partir de ahora ya empieza, digamos... La aventura de explorar bajo el mar. Vale. Ya tenemos el deslizador. Ahora tocará recolectar un montón de recursos. Vale. Y explorar en profundidades para encontrar mapas nuevos. Ahora que tenemos el... Tenemos el escáner y todo. Podemos ir escaneando nuevas recetas. Vale. Voy a hacerme estos peces que acabo de pillar. Y nos vamos a explorar un poquillo. Vale. Si escaneáis una parte que ya tenéis, os dará titanio. Vale. Esto es como tip. Por si no tenéis, podéis escanear zonas... Cosas que ya tenéis para obtener titanio en caso de emergencia. Vale. A ver. Esto me daba oxígeno. Obviamente las cosas más chungas... O sea, las recetas y todo esto no van a estar en la superficie. Vale. Vais a encontrarlas en zonas más profundas. Pero cuanto más profundo... Cuanto más profundo, más consumes oxígeno. O sea, que tenéis que ir con mucho cuidado. ¿Este sonido? Ah, vale. 200 metros. 200 metros. Esto es un mensaje, ¿eh? De SOS. Parece. Vale. Eso sí. El tema de encontrar las... Las... Las recetas y todo era... Era un poco show. ¿Vale? Era más... Más... Mira, aquí tenemos algo. ¿O no? Ah, no. Ahí, ahí, ahí. Ahí había algo, ¿eh? A ver si encontramos una planta de oxígeno. Vamos a respirar en ella. Tenéis que vigilar también el tema de la batería del... Del deslizador este. Porque a veces me ha pasado que aquí te quedas sin batería. Estás jodido de oxígeno y estás... Y te mueres, ¿eh? ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Reciclador! Nice, pero esto... Vale. El reciclador este... ¿Dónde está...? Ah, esto es. ¿Ahorra oxígeno cuando se va a hacer...? Vale, 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 vale. Vale. Esto no era. Pero bueno, vale. Ya es una receta nueva que tenemos. ¡Ey! ¿Qué es esto? Sea track. Buah. Esto es importantísimo también, ¿eh? Es un mini submarino, tío. Un batiscafo, como diría Ernesto. Eso mismo. Lo que podríamos hacer en el tiempo que nos queda es ir al alijo de emergencia. ¿Qué os parece? Vamos al alijo de emergencia. Pillamos la baliza. Y las balizas esas sirven para marcar sitios como esto. ¿Vale? Entonces ya tenemos una baliza. Le podemos poner nombre y tal. ¿Vale? Entonces miraremos a ver qué suministros nos han enviado al Terra. A lo mejor es una nueva receta. O la receta de la botella. Vete a saber. ¿Sabéis? Vamos para allá. Vamos a dejar cosas primero. Bueno, vamos a pillar aquí esto. Un montón de titanio. Vale. A ver, un momento. ¿Dónde está la cápsula? Ahí. Requisito personal. Llamada de socorro. Una llamada de socorro. Vale. Muerte Samantha Yu. Preciona como una consecuencia de las heridas de un desafortunado accidente fruto de su propia negligencia. A esto lo hemos leído antes, ¿no? No podemos ver la información de estos no dependiendo de seguros y recuperación. Se puede dar contacto con usted con respecto a sus responsabilidades como pariente más cercano a la gestión. Reembolso de los daños ocasionados en las tasas legales. ¿Hay alguna pregunta en el fórmula de tal y tendremos su consulta? Vale. No, no lo había leído esto. Vale, a ver. Guarda. Uf, es que no me cabe nada, tío. Esto lo voy a quitar. Esto lo voy a quitar. Voy a guardar todo esto. Al fin y al cabo. Es más importante. Vale. A ver, vamos a hacernos aquí... Esto lo podéis hacer con... Ah, no. Pero me falta sal, ¿no? Bueno, esto lo voy a hacer. Sí. Tú, aropez. Ven conmigo. Se me quedan pillados los aropeces aquí, tío. Ya está bien. Vale. Entonces, vamos a guardar... Esto lo voy a guardar aquí. Esto. Esto voy a guardar dos. Esto también. Y esto me lo voy a comer y a beber. Perfecto. Y ahora... Esto lo tiraré. Bueno, esto podría hacer... No sé si hacer aceite, tío. Es que ya no me cabe nada. Lo voy a tirar aquí. Creo que no des-spaunea. No sé si es complicada, pero... No sé si es complicada, pero... No sé si es complicada, pero... ¿Qué es esto, tío? Esto no lo recuerdo, tío. Vamos a ver qué hay. Vale. Vale, a ver. Aquí tenemos... ¿Veis? Un botequín. Aquí tenemos... PDA de Alterra. Conversación grabada. Samantha Yu y friend Lachance. Una bengala. Bah, poca cosa, tío. Voy a llevarme la de esto. La... Esto es. Vale. Vale, pues no tenemos nada más. Pensad yo que tendríamos... Espérate, aquí tenemos otra cosa. Agua. Agua cheta, tú. Vale, nice. ¿Y qué más? Y ya está. Bueno, tenemos la baliza. Al menos ya tenemos el... El esquema. Vale, no hace falta encontrar truces de baliza ahora, me parece. Al menos debe... ¿Esto qué es, tío? Ah, un huevo de criatura. Nah, paso de pillarlo ahora. Otra cosa que podríamos empezar ya a pensar en hacer es el constructor. Lo que pasa es que el constructor creo que sí que necesitamos encontrar la receta. No lo tenemos de serie. Pero... A ver, vamos a quitar esto. Tenemos esto. Ahora el oxígeno cuando se vuelve a gran profundidad. Esto no podemos hacerlo de momento. Me interesaría la otra botella, tío. Vale. No tenemos constructor, que es un problema. ¿Vale? Necesitamos encontrarlo. ¿Vale? Entonces, a ver, ¿qué tenemos encima? Vamos a guardar cosas. Es que ya no sé qué guardar. Esto me lo voy a comer. Bueno, esto me lo llevo. Es que, tío, tengo que empezar... Tengo que encontrar el constructor cuanto antes, eh. ¿Qué se hacía para la batería que necesitaba yo para la batería? Las plantas de cinta estas, tío. Vale, un par. Vamos a hacer otra batería y listo. Sí. Y mientras tanto, yo creo que me voy a ir a... A buscar... A ver si encuentro algo aquí para hacer el fabricador. El constructor. Porque es que sin esto, tío... No podemos construirnos un baúl. ¿Sabéis? Así que a ver si encontramos un poco de... No sé, algo. Espera, ahí tenemos algo, eh. ¿Qué es esto? Ah, fragmento del Seatrack. Dos de tres. Y aquí tenemos dos PDAs. Registros. Registros. Vale. Vale, todo esto nos lo leeremos, eh. Mira, más plantas de cinta. Ey, ¿qué es esto? ¡Vamos! Botella de alta capacidad. Esto sí. Esto sí, tío. Vale, pues ahora miraremos lo que tenemos que hacer. Haremos la botella y la dejaremos aquí. Vale, porque ya veis que es un coñazo eso de ir subiendo cada dos por tres. A ver, que tenemos que subir igualmente, pero... A ver, ¿qué necesito? Para la botella. Vale, la botella, vidrio, titanio y plata. ¡Uh! Y la plata, ¿dónde la sacaba yo? Creo que en la zona del SOS había plata. Ahora que recuerdo. Vale, pues entonces iremos allí. A ver, no sé de dónde era. Lo que pasa es que voy a ir a pillar una batería primero, eh. Sí, tío. Voy a pillar porque si no voy a quedar sin. Espérate, aquí dentro había algo, creo. ¿Había algo? ¡Oh! Bioreactor. ¿No he pillado el constructor? ¡Ah, vale! Vale, vale, vale. Hostia, cuidado con estos, eh. Cuidado con estos. Dios, 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 Dios. ¿Dónde estaba la señal de socorro? Vale, hemos desbloqueado un montón de... Un montón de recetas, eh. Era por aquí. Ah, aquí es. Vale, hay que buscar las plantas. Creo que por aquí había plata, tío. No estoy seguro. A ver, vamos a ir por aquí. Esto... Lo que podremos hacer es... Es dejar la baliza aquí, eh. Porque aquí creo que es importante. A ver, ¿la podemos soltar? Vale. Pondremos SOS. Soso. Vale. Por aquí había plata, creo, recordad. Mierda. Ahí está. A ver, tío. ¿Dónde había... La plata, tío? Y os recuerdo que había plata por aquí. No tengo ni idea, tío. Estaba por aquí, tío. Pero no sé dónde era, tío. Hostias. Pues... Se nos está acabando el tiempo. Uf, vale. Ah, no. Por aquí no es. Por aquí no es, tío. Vale. Vamos a mirar bien. Porque por aquí había plata y oro y cosas así. Y ahora no hay nada, tío. A ver. Esto es cobre, tío. Esto es cobre. Vale. Mucho ojo porque esto baja mucho, eh. A ver, un momento. ¿Dónde coño me estoy metiendo? No tengo ni idea. No, esto no mola. Vámonos. Vámonos porque por aquí no es. Vámonos ya porque si no la vamos a palmar. No sé dónde era... Ey, ¿qué es esto? Oh. Oh, sí, señor. Mierda. ¿Dónde estoy, tío? Vale, corre. Ah, ¿esto es plata? Me cago en todo. Tiene que ser oro. Estoy jodido, tío. Corre. Corre. Abajo. Dios, tío. De verdad. Corre, por Dios. Vale, ¿dónde he visto yo el oro, tío? Ah, por aquí. Mira, son estas piedras, tío. ¿No? Tío, ahora me dará todo oro, tío. Es que tócate... Tócate los huevos, tío, de verdad. ¡Oh! Pues eran estas, tío. Eran estas. Me confundía con la primera parte. Vale, la primera parte eran como aquellas, las galena. O sea, estos son las argentitas. Claro, argento. Vale. Claro, por eso yo nunca he encontrado. He encontrado un montón de oro, tío. He encontrado un montón de oro. Bueno, tenemos las SOS ahí, ¿vale? Para cuando tengamos que ir. Que esto forma parte de la historia, que os recuerde. Vale, pero bueno. Primero que todo, vámonos para casa. Nos haremos la botella y lo dejaremos aquí. ¿Vale? Creo que es un buen inicio. Ya tenemos el deslizador. Tenemos los planos del constructor. Tenemos el escáner. Ahora haremos la botella. Nada mal. Vale, a ver. Para hacernos la botella necesitamos hacernos dos de cristal. Uno. Y ahora aquí tenía yo más para hacernos cristal. A ver. Vamos a hacernos otro. Esto. Y ahora sí que sí. Ya podemos hacer la construcción, ¿no? A ver, esto lo tengo que quitar. Y ahora... Botella. ¿Qué coño es? Ah, no. Es esto. Vale, vale, vale. Es que hay una movida, tío. Para mejorar las cosas. Pero no. Menos mal, tú. Qué susto me he pegado. No lo veía. Vale. Y ahora nos lo vamos a equipar. Ah, ya lo tengo equipado. A ver cuánto tengo ahora. A ver. Hola. Tío, ¿por qué tarda en cambiarse? 129. Bueno, nada mal. Nada mal. Ya son dos minutos. Bueno, peño. Piño. Peña y people, iba a decir a la vez. People. Nos dejamos el capítulo, el primer capítulo de hoy aquí. De este inicio de una gran serie. De una gran serie que se viene aquí en el canal de supervivencia. Que es Subnautica, Velous Hero. La verdad es que tenía... Ya tenía... Me lo dijisteis, ¿vale? Me acordé de él. Porque me comentasteis en un vídeo anterior hace tiempo. Oye, ¿por qué no juegas Subnautica tal y cual? Velous Hero, tal. Pues aquí lo tenéis, ¿vale? Vamos a hacernos el modo historia, ¿vale? Tranquilamente nos haremos nuestra base, nuestra historia, nuestros vehículos. Bueno, como hicimos con el primer Subnautica, ¿vale? Y estoy valorando. A lo mejor hago capítulos de una hora, ¿vale? Porque es un juego de mucho farmeo, ¿vale? Y de media hora no tendré tiempo. Entonces, vamos a invertir un poquito más. Mira, el aropez este típico mío. Que tengo aquí como una especie de imán. Al final, pues... Los intentaré hacer de una hora, ¿vale? Porque así, pues, durarán más y tendrán más tiempo de avanzar en la historia. Porque si no, te va a quedar una... Nos podría quedar una serie bastante larga. Así que, sin más que antes, espero que hayáis pasado un rato divertido, entretenido, agradable. Muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí en el canal. En este inicio, en esta aventura subacuática aquí, que es Subnautica Blue Zero, ¿vale? Una aventura subacuática gélida. Que a mí, personalmente, me gustó mucho más que el primero. El primero me gustó, pero este me gustó muchísimo, tío. Al menos lo que recuerdo. Así que, si me queréis acompañar, más que invitadísimos, estáis. Por supuesto, si os ha gustado lo que habéis visto, por supuesto, os imploro un buen like, ¿vale? Para que así yo sepa que os ha gustado. Y me ayudáis a que se difunda un poquito el vídeo. Los vídeos, el canal en sí, por ahí. Y en próximos días continuamos con esta historia. Espero en comentarios cositas, ¿vale? Consideraciones, comentarios, vuestras opiniones, ¿vale? Y, por supuesto, lo dicho. Invitéis a más, invitéisos. Estáis a seguir con esta aventura en próximos días. Un saludo, gente, se os quiere. Y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.